5 reglones de abajo, hacia arriba. Dice la de Mara, si ya habíamos visto en Bajroket, que se paga cuando el toro congrega haciendo tam, si eso es una deuda original, solo que la Torá nos hizo un descuento que no es necesario pagar todo, o si realmente uno estaba exento por completo, y la Torá lo multó en que tenga que pagar algo. Esa es la discusión que había enterado en la Veredra de Yeshua y Rav Papá. La Mara quiere tratar de determinar quién de los dos tiene razón. Y traje una Mishnah. Y vamos a ver más adelante. ¿Qué diferencia hay entre el Shor Tam y el Shor Muad? En todo modo de decir el manso y el que ya se experimentó, estamos advertidos de que es corneador. La Biblia nos dice que el Shor Tam paga la mitad del año, las primeras veces que daña paga la mitad del año, y eso se paga con el mismo toro dañador, solamente nos corramos con el toro dañador, no le podemos exigir al dañador que él tenga que desembolsar dinero de su bolsillo, es únicamente con el toro dañador que se paga, y hasta lo que alcance, si no llega ni siquiera para pagar la mitad del año, y no se va a pagar ni siquiera la mitad del año. En cambio, cuando es Muad, cuando ya estamos advertidos de que el toro este es corneador, se paga, además del daño íntegro, se paga también Mina Aliyah, se paga con lo mejor que él tenga. Así es lo que figura la Mishnah más adelante, cuál es la diferencia entre el Shor Tam y el Shor Muad, y si fuese que realmente existe este link, que es una multa, que me diría también esta otra diferencia más, otra diferencia que tendría que haber es, si Hatzinensek la mitad del año es una multa, como dice la Mishnah, cuando él reconoce que el toro de él dañó, entonces la regla como dijimos es, una persona que reconoce lo que es una deuda y no viniera a testificar en el Betín sobre lo que pasó, con el reconocimiento de él, estaría exento de pagar. En cambio, si yo voy, me presento a Betín, y reconozco que mi toro dañó siendo el Shor Muad, tengo que pagar todo el año. Entonces, ¿por qué no me da esa diferencia también ahí, la Mishnah entre el Shor Tam y el Shor Muad? Eso aparentemente me demuestra que tiene razón mi papá, que Hatzinensek también es mamón, y al reconocerlo, obviamente va a tener que pagar, y por eso la Mishnah no lo trajo ahí como diferencia. Dice la Amarada, no señor, esto no es ninguna realidad. El Tandar de la Mishnah trajo algunas diferencias y dejó otras sin mencionar. No es normal y usual que el Tandar de la Mishnah diga todas las diferencias menos una. Si vos me estás diciendo que dejó algo, entonces, evidentemente tuvo que haber dejado otra diferencia más que no lo nombró, aparte de este reconocimiento, que acá estaría Patrón de Pagay y Ayah Hayat, tiene que haber dejado algo más. Por eso pregunta más el Shier de Ay Shier, que es lo que dejó pendiente y no nombró tampoco ahí. Shier Hatzin Koffer, no lo nombró. Hatzin Koffer, un animal, un toro, que corneó y ya mató a personas en otra oportunidad. Cuando ya es muad y mata a una persona, entonces la tradición, además de que tenemos que matar al toro, hay que pagar el valor de una persona. Son dos castigos que tiene, la muerte del toro y el pago del valor de una persona. Ahora bien, ese es un din que se aplica al Shormuad, al toro ya que sabemos que cornea, que tiene que pagar. Ma Din Shortam, la tradición es que el Shortam se lo mata, si él también corneó a una persona y la mató, pero no nos dice ahí que no tiene que pagar absolutamente nada. Es decir, Shortam que mata, la tradición se mata al toro, punto, no hay más nada. En cambio, Shormuad se mata al toro y además hay que pagar. ¿Por qué no me trajo también esa diferencia de la Mishnah? Ahí ves, ahí ves que hay otras diferencias más, que la Mishnah no la nombró. Así como no nombró la diferencia del Koffer, lo que hay que pagar cuando se mata a una persona, tampoco nombró la diferencia de cuando uno reconoce. Y se llamará, Y Mishuk Haqsi Koffer, La Shuran. Si vos te apoyás en eso, no se llama que la Mishnah dejó alguna diferencia sin traerla, sin mencionarla. ¿Por qué? Yo te puedo explicar que la Mishnah es 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 la Mishnah. Realmente no hay diferencia entre Shormuad y Shormuad que haya matado a una persona. En ambos casos se lo matan todos, en ambos casos se tiene que pagar. Que si diferencia hay, Acá se paga todo el daño y acá se paga la mitad del daño. Eso ya está mencionado, que el TAM paga Hatzin Ezex y que el Mishnah paga Nézexanem. Entonces, ¿qué diferencia crees que te marque cuando decir Dios sea Kabilí? No hay diferencia porque también el Shormuad tiene que pagar la mitad del daño, Incluso cuando mató a una persona. Así que, no me digas que hay reaga. Por lo menos, no tenemos kushia, tampoco nos vamos a preguntar por qué nos dijo esa diferencia, pero tampoco entonces podemos preguntar de esa Mishnah. Por eso la Mishnah insiste en buscar otra Mishnah más, a ver si podemos determinar quién tiene la razón. Y una persona, y él mismo reconoce lo de ti, y nos dice, Mirá, mi toro mató a fulano, o mi toro mató al toro de fulano. Evidentemente, estamos hablando que al matar a una persona corresponde pagar, y seguimos con la postura de que el Taná es el Dios sea Kabilí, y por lo tanto se paga Hatzí Kofr, incluso que el Shormu era Tam, era manso, y mató a una persona. Tenemos que pagar Hatzí Kofr. Ahora, nadie vino a testigo a Betí. Yo solo me acerqué a Betí y conté lo que pasó. Dice ahí, va a tener que pagar por el reconocimiento propio que él está diciendo. Tiene que ir y pagar. ¿Y cómo se refiere esa Mishnah? Laat, Betam. ¿Acaso me está hablando de un shortam? Y me dice que igualmente tienes que pagar. A la fuerza, es porque este Hatzí Kofr, este Hatzí Nezik, se considera mamón, como dijo la papá. Es una deuda monetaria a la que le hacemos nosotros un descuento. Y por eso, si vos viniste y comentaste esto, vas a tener que pagar. Se llamará la de Muad. No, señores, está hablando en Shormuad, el uno que ya corrió varias veces, y se corrió varias veces, entonces paga todo el daño, todo el daño de Kuleama se considera mamón, y por eso los desconocimientos tienen que pagar. Se llamará. Espera un poquitito. Esta parte, como me está diciendo, la puedo aceptar sin mayores inconvenientes. Faltam. May. Pero entonces, ¿cómo que me está diciendo? Que realmente si se trata de un shortam, de un toro manso, ajiname de El Mishalema Piazmó. En ajiname, vos seguís obtenido, como dice el aburá, que no vamos a tener que pagar absolutamente nada. Y ají, si es así la lectura de esa Mishná, al estar en el sefá, en el solítico, en el final de la Mishná, me diga, mirá, en cambio, si vos me dices y reconoces, que tú todo, mató al esclavo, de tu compañero, que el pago es Shoroshim, Shikarim, son 30 Shikarim, indistintamente a qué clase de él se trata, que ahí le cule alma es Kenaz, en ese caso, si vos decís, mi toro mató al esclavo de fulano, no vas a tener que pagar absolutamente nada, porque es modelo de Kenaz, da reconocimiento sobre una multa, y modelo de Kenaz, es para tú. Entonces, en vez de que la Mishná, me diga eso, se vaya de caso, y me analice una nueva situación, ¿qué pasa si mató a un Ebed? ¿Liflo en militaridad? ¿Por qué no me marcó la diferencia, en la misma situación que estamos hablando? Mató a un toro, mató a tu compañero, y decime que igualmente puede cambiar al alacá, cuando se digo que tengo que pagar, si el toro se va a muar, en el Mishná, al piásmo, en cambio, si la short time, no vas a tener que pagar, por tu propio reconocimiento, porque es una multa, y puede que la fatú, ¿por qué no me dijo así? Mantéreme, la situación de que el toro, me iba a actuar a una persona, y listo, si la muar, y él reconoce, paga, si la también reconoce, no paga, ¿para qué tuviste que cambiar de escenario? Contesta la Gemara, Kulab Muar Kamaire, vos querés que te traiga esto, pero, la Mishná, está hablando, Dabka, de short muar, y me está marcando diferencias que hay, en el mismo short muar, incluso siendo short muar, hay casos que van a reconocer, tienen que pagar, el caso que van a reconocer, y no van a tener que pagar, como el caso de la Eber, por eso, es que no, se refirió a la otra situación, Tashemá, prueba con otra Mishná, de Akelal, la regla es la siguiente, Kul, Amishallé, Miotera, Maseizí, en el mismo short muar, todo aquel que paga más de lo que él dañó, el importe que él paga, es mayor al importe dañado, al valor dañado, en el mismo short muar, no va a tener que pagar por reconocimiento propio, es decir, eso es considerado una multa, porque está pagando más del valor real, y si es una multa, con tu reconocimiento, te haces patur de tener que pagar, y cómo se refiere exactamente a esa Mishná, ¿Acaso no viene a que nosotros hagamos diuk? Dabka, si vos pagás más del valor, y vos viniste a reconocer que eso fue lo que pasó, es que estás patur, pero, si es menor al valor, y vos reconoces, ahí estás allá, y eso quiere decir, que Hatzinézeg, es más muy, como dijo el papá, se va dando, no señor, no te vayas de un extremo al otro, ahí dijo, si pagás más, es un que nás, y se reconoce la patur, porque, porque te vas a dar otro extremo, y decís, ah, pero si era menos, estás allá, no, si es igual, cuando es más del que nás, cuando es igual, eso es una deuda, ya reconocemos, hasta los hayes, ah, ah, pero que, si era menor que, ¿qué me quiere decir? aquí la misión de la Mishalem, es verdad que tampoco va a tener que pagar, cuando es menos, porque se le considera, una multa, como dijo la opinión de la Breda de Yoshua, y aquí, si es así también, esa Mishnah, a la tendencia de aquelar, con la Mishalem, en toda la Masha y Yisik, en la Mishalem, en la Piazbo, en vez de que la Mishalem me diga, la regla es, todo aquel que paga más de lo que él dañó, está para tú con su reconocimiento, y que eso me da lugar a confusión, porque yo puedo hacer dos interpretaciones, de algo porque pagaste más, pero, si pagas lo mismo, o, si pagas menos, y vos lo conoces, ahí tenés que pagar, entonces, ¿para qué me escribió de esa manera, que se presta a confusión? De acuerdo a vos, tendría que lo he escrito mucho más para su, que me diga la regla es la siguiente, todo aquel, quien no paga exactamente el mismo valor, de lo que él dañó, que sería tanto si pagaste más, del valor original, o si pagaste menos del valor original, en ambas situaciones, vas a estar para tú, porque se llama que nace, modelo que nace, está para tú, entonces, ¿por qué no me dijo de esa manera? No decirme así, se entiende, porque realmente, si cuando uno paga menos, ¿es considerado mamón y estás allá? ¿Qué llamará? ¿Tiupta? Muy buena pregunta, ¿Virgetá? Pero la rajá, ¿para ganar? ¿Qué nazas? ¿Le macé la rajá? ¿La mitad pagada, jacinése? Es una multa, no tendrías que pagar nada, y nosotros, si la Torah, mejor dicho, te multó de que pagues, para que tengas que cuidar a tu animal, si no entiendes, ¿Tiupta? ¿Virgetá? ¿Qué es la contradicción? ¿Me decís, la rajá es como esta opinión, y la dejamos nosotros, en Yela, sin respuesta, pero la rajá es como es, cuando no se entiende? Y, sí señor, así es, pero te voy a explicar, ¿Tamá, María, ¿Cuál es el motivo que nosotros teníamos, pregunta contra esto que nosotros estábamos diciendo? ¿Por qué? No me dijo, aquel, que no paga, lo mismo, y reconoce esta patrulla, esa es la pregunta, tenía que haber agarrado ese lajón, que aparentemente, era la lajón, en las palabras, correctas, exactas, precisas, e ideales, para lo que queríamos estudiar, mirá, la APEC y Calé, no podía alternar, determinar, y ser rotundo, con esa afirmación, y decir, si no pagaron, que dañaste, y fuiste a reconocer, estas patrulla, eso, no lo podía sentenciar nunca, ¿por qué? ¿Por qué? que cuando Ica hacía, ese cerodo, el cerodo, el cerodo, al ser, que tenemos la situación de, el cerodo, el animal, que levanta piedras, al caminar con sus patas, y daña, que la Torá, nos enseñó a la Jala, Moshevisinay, mejor dicho, que es un daño, pero es toladá si se puede decir de alguna manera de Regen y paga solamente la mitad del daño que ahí, siendo Regen correspondía a pagar todo el daño la toladá nos dijo excepcionalmente paga la mitad del daño eso va a dar que es un descuento correspondía a como todo Regen pagar todo el daño la toladá le hizo descuento si vas a reconocer, vas a estar allá de pagarlo, porque es mamón, no es reconocer una multa, es reconocer una deuda entonces el Tandá no podía sentenciar y decir, no pagás lo que dañaste eso es una multa es reconocer esta patrón, no es verdad no puedo decir eso porque en Kenas, perdón, porque en Hatzinense vos vas a pagar menos y se llama mamón y ahora llegaste a la conclusión y me decís que el Hatzinense se considera una multa esto es algo entonces que se considera anormal porque nosotros estamos determinando que es una multa ¿por qué lo consideramos una multa? porque dijimos la naturaleza del animal no es dañal no tendrías por qué hacerlo con cuidado por eso correspondía a que otros casos y decimos si un perro comía un cordero que es algo anormal no es la comida común del perro o si un gato o si un gato se comía una gallina que tampoco es lo usual estos son considerados como daños hechos por el animal no como shen no como comer sino como rey como quieren como cornear de nada más bien a Mbabel y por lo tanto ahí que correspondría pagar la mitad del año esa mitad del año porque es quieren es una multa y si es una multa en Mbabel nosotros no la podemos juzgar porque Dinekenazot es únicamente Dinekenazot con Dayanim Semujim con jueces que recibieron la aprobación fuera de Dinekenazot no se da aprobación y por lo tanto no se puede juzgar Dinekenazot 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 ahora esta aclaración que estamos diciendo que se llama quieren cornear y es atípico esto es únicamente perra bebé se trata de cordelos grandes gallinas grandes aval desutré orgulli o si me estás hablando de pequeñas crías de cordelitos recién nacidos esto es lo más común que el perro se la coma o si estamos hablando que el gato ataque y arañe de un salpazo a un pollito esto va a dar que es normal y en esos casos seguro que lo vamos a hacer a generar incluso un juzlares porque esto ya es una conducta normal de comer y comer es mamón y por eso va a tener que pagarlo ahora si el damnificado justo vio cuando estaban dañándole a su animal vio al toro del otro al perro del otro comiendo y él lo atrapó y se lo quiere quedar como ahora parte de pago por lo que si le mató y se comió a su cordero en ese caso si bien nosotros no juzgamos en el creyente fuera del Israel y tafaz nada más que las miles de todas maneras eso que la agarró no se lo vamos a poder quitar y eso es puntualmente como dice el tafaz de tratarse que la agarró al objeto o al animal dañador no es que pueda entrar a la casa y agarrar las cosas de él y no se van a sacar porque de esa manera dice el tafaz se nos transformaría todo en una especie de descontrol que cada uno que considera que le deben dinero va a entrar a la propiedad del otro va a agarrar va a llevar esto no está permitido y si no me dice quiero que me determinen una fecha para Arbendín para juzgarnos allá en Israel por lo que pasó aquí aquí los vayaninos no pueden juzgar bueno te invito a adentrar para esta fecha en Israel aceptamos ese pedido y fijamos en la fecha y si no te lo se presenta le hacemos en Itduy por negar las llamadas del Betín y de todas maneras más allá se le exigió hacer un din Torah en Israel en Israel o no de todas maneras nosotros igualmente vamos a hacerle en Itduy ¿por qué lo vas a hacer en Itduy? si nadie le pidió que venga a mi Tín en Israel ¿por qué lo vas a hacer en Itduy? se llamará a mi Terpí Natal por la enseñanza que dice el Pinatán perdón me sentí la ley antes de me sentí la ley que se cae hace monitú hasta que quite este tropiezo o este peligro que dejó ahí mi Terpí Natal como si no el Pinatán está en el Pinatán en el Pinatán no me sentí la ley de la dam que lebrá petó 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 ¿dónde sabemos que la persona no puede criar un animal si un perro malo que daña o que la persona no deje una escalera en clenque que no está muy firme y sólida todavía sabemos que no la puede dejar en su propiedad esto pasó llené mal está muy mal perdón lo está haciendo en mi belleza le dijo no vas a poner sangre es decir no vas a derramar sangre en tu propiedad todas estas cosas son sacaná peligran la vida de los demás entonces eso no puede estar en tu poder y aquí esa persona que no cumple con las palabras que no cumple en la Torah se le hace se le aplica el bien del hindú por eso es que aquí en este caso que el hombre tiene este animal que es dañador sea el perro sea el gato esto tiene que deshacer muy bien matrimitín jamishá también jamishá muadí tenemos cinco situaciones en las que el animal se considera manso y se pagaría solamente la mitad del daño y por otro lado jamishá muadí tenemos otras cinco situaciones en que al animal lo consideramos muad que ya está experimentado y ya fuimos advertidos de las malas conductas que tiene y ahí se paga todo el daño jamishá también va a jamishá muadí jamishá muadí jamishá muadí jamishá 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 el animal normal no está acostumbrado ni a cornear ni a empujar ni a borrer ni a revolcarse sobre las frutas ni tampoco a pegar patadas estas cinco son conductas anormales en un animal yo te digo que esto es un short y no tiene ningún problema y deberías estar para tú de todo así muadí el 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 animal se considera muadí ya estamos advertidos aquí está la costumbre del animal de comer la comida que le es apta y digna de ser consumida para este animal entonces dice el reggae también es normal y usual que el animal al caminar rompa destruya esto es común entonces ya tenemos tos ser y reggae también un toro que ya le tenemos advertido tres veces que corneo yo lo mantengo y su talidad también el toro que entra a la propiedad privada de mi compañero y cornea ahí a uno de nuestros propietarios ve a Adán y también una próxima sucedería los jamishá muadí los cinco que son muadí agrega un listado más de 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 lobo el león el oso la pantera la chita y la víbora todos estos son muadí de dañar matar y comer pero hacer que es normal y se considera muadí entonces las primeras veces estaríamos en otra en otra situación ¿qué quiere decir en otra situación? no lo vamos a considerar quieren cornear vamos a considerar shem que comen y tanto por lo tanto el reyul de la pib daríamos patú para la chita de muadí y hasta los menos que estaba shem en el talmud era muadí no era la chita muadí de la pero el pide sal dice mira si fueron domesticados entonces no se llaman muadí estos animales si entienden de domesticación no tenía que haber atacado no tenía que haber pasado nada no se llaman muadí pero el nahash muadí el nahash si es muad en todos lados tiene otra fisonomía otra conducta siempre se va a llamar si que es muad para la niña es la maná mire que la niña se muadí de de jol al decirnos que shem el comer es muadí se llama un daño premeditado sabemos que está la conducta del animal sabemos que eso es lo que va a hacer y tener hecho cargo irresponsable y tiene que pagar todo el daño pero para que sea así mi general de que entró a la propiedad privada de mi compañero ya dijimos ya dijimos la Torah enseñó que entonces el campo de otro si no es el campo de otro entonces uno estaría patul esto que se llama ahora de que se hace muadí de la mía de la niza casi que está usando la propiedad privada de damnificado y que no paga todo el el se muadí él se muadí es la primera vez que come le tenemos que exigir a él que pague en cambio de todo que tornea no le voy a decir que pague todo pero si va a pagar la mitad del año a bajar cine de que está diciendo que incluso en propiedades privadas de mi compañero si me tengo que pagar las balanes esto dejaron la pide de jajamim de amel que nos enseñó es anormal que todo cornee y si corrió vas a tener que pagar la mitad del año solamente y entro que se está enseñando aquí los jajamim me está hablando que mi animal en todas las propiedades privadas de mi compañero y tengo que pagar la compartida bueno si entró y corneo me está diciendo que hay pagar la mitad del año y eso quiere decir que pagar la mitad del año que es la opinión de jajamim que dijeron tanto si cornea resulta 2000 como propiedad privada se paga nada más de el año y se llamará y más se fa llora más y más y más y más el toro que ya estamos advertidos de que cornea el toro mío que entró a propiedad de mi compañero y la persona tiene que pagar todo el daño hasta repitar el foro eso sería que si mi animal por primera vez entra en propiedad privada yo tenía que pagar todo esto va como lo pide el foro de amar mes un que es atípico que animal cornea pero de amar corneado en propiedad privada vas a tener que pagar todo el daño de amar mes un que tiene que pagar el ex alem de mes alem amar entonces que queda rechaga para repitar el foro la primera parte va como jacabir y la última parte de mes va como repitar el foro la mes estaría jugando a dos puntas y si señor la primera parte jacabir y la segunda parte es repitar el foro y que no te sorprenda como dice amar de am le se muere la vi la vi la vi 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 la que sos muy afilado muy para explicar rápido para analizar no pierdas más tiempo se va más atrás olvidate lo que figura la mis consejos re la primera parte de la otra parte de la tiempo tu paciencia y capacidad para llegar a con mismas conclusiones que yo ya te estoy diciendo que la medicina es incompatible que sea toda hecha por el mismo en la primera parte uno en la segunda parte otro repita 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 tengo otra solución yo te explico que toda la mishnah es la opinión de repita al form ah como si repita al form tengo un problema entonces en en la primera parte en la resha repita al form y resha de la perot le afan me 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 tenemos que está hablando en un terreno que la comprado en sociedad de los dos pertenece a los dos solamente que mi socio este único que tiene permitido depositar frutas ahí uno no tiene permitido poner frutas y la shvarim y ambos tienen permitido poner las cosas que sean necesarias para los toros y que pasa con respecto a lo que el animal come se considera que estoy entrando a propiedad privada de mi compañero porque mi compañero todo lo que hizo esta sociedad es poder poner la comida ahí él tiene derecho de poner la comida ahí yo tengo que cuidar a mí todo que no vaya y se coma de él y se me cargo pero lo que respecta a todo lo que cornea con respecto a quien se sabe que está en su tarabin porque ambos tienen permitido tener los animales ahí adentro eso es una tonada de que él y en el tarabin tengo que pagar jatzin ese por eso es que dijo que en ese caso va a pagar chatzin ese ok pues sabe que es en resul tarabin y va todo como repite al form yo dije que está acá o esta respuesta mejor dicho y que toda la mis nada puede ser perfectamente bien que el está esto te lo puedo decir y así yo fui y se lo dije adelante la siguiente vea mary me dijo acaso hay manera que puedas explicar que toda nuestra mishnah entera quede compatible con el el diente es muad desde sus orígenes que el animal coma es normal y es común y tenés que tener cuidado pero acá nos dijo la mishnah es muad desde sus orígenes para comer todo lo que es apto para que sea consumido por el animal y es digno y apto de comer por el animal ahí lo hacemos jayar pero si no no lo vamos a hacer jayar de nesexalem y repite al foon y si vos decís que tal es que dijimos que es distinto un todo la propiedad privada quedaría ahí que hay que pagar todo el año y si nosotros decimos que es normal que el animal cornee que si el animal cornea propiedad privada tiene que pagar todo el daño como vos vas a aplicar esta segunda parte comió algo que no es normal comió algo que no es normal dijimos que esto la de que es un derivado de cornear porque el cornear va contra la naturaleza que el animal normal no cornea no daña entonces ahora estamos siendo contra la naturaleza y esto que el animal comió vamos a suponer ropas y teras no es normal si no es normal es considerado como un toro que cornea si considera con todo que cornea y esto es que tiene que pagar todo el año y la mishra dice que paga jací mesec en la leo la raparali si no me tengo que decir que todas las mishra va como jajamim no como el pital for toda la mishra no está acomodada como jajamim la jací tenemos incompleta y tenemos que explicarla de la siguiente manera jajamim hay cinco situaciones en las que es tam es inocente el toro uno no sabe jajamim y esas mismas cinco si ya fuimos advertidos que el animal la repitió una y otra vez pasaron a transformarse en muadim y eso tenía la primera parte de la mishra nuestra cuando dijo hay cinco tamim y cinco muadim cambió por completo la interpretación hasta ahora entendíamos que los cinco muadim son las cinco descripciones que dijo al final que regue etcétera los cinco son los mismos cinco que se transforman después en muadim si fueran advertidos muadim muadim en cambio en cambio lo que el animal come lo que el animal camina y rompe y destruye mientras come y camina eso es algo natural desde sus comienzos no hace falta ver que no haya otras oportunidades de y luego nosotros decimos que el animal ese es la favor muad es la propiedad privada del nizak quiere decir que todo lo que la mishan también fue el mishan muadim punto esto quedó comprensible ahora cuando el mishan sigue diciendo ayer muere con el tarraguila el shen es si estas amas que estamos advertidos están para comer pero si come lo que es normal comer también no mismo con el regue y el mishan termina diciendo que yo la muad yo la mazik y el todo lo que ya fuimos advertidos o el toro que no la propiedad ha verificado y la persona esta parte dice si estamos con un problema que vamos a explicar que es un tema aparte y no está en la cuenta de los cinco muadim esto es lo que dice el hermano ya fueron advertidos los cinco pasan a transformarse en muad en advertidos me llevan para reggel muad y la tal en cambio se me reggel son muad desde el principio me dejaron al atal y donde si es que vas a hacerlo jaiyab por lo que come por lo que camina dejaste la anizaxio hizo propiedad privada del damnificado en cambio de resu tarapid tiene todo el derecho y permiso de caminar por la casa bat quita rabinah le preguntó rabinah que respuesta me está dando la pregunta más adelante la pregunta más adelante como es que se da el caso del toro dañador que entró la propiedad de damnificado si es realmente como estamos interpretando al principio que eso es uno de los cinco casos del muadim entonces la mishnah me dijo un título existe que me pregunte cómo se refiere esta situación cómo era esta situación pero si vos decís que no estás hablando de eso como la explicación que me estás dando vos que lo que dice nuestra nuestra mishnah yo la mase que su tal Isaac es que el toro que come si no hizo propiedad privada tiene que pagar no hay nada para entender cómo se da la situación esto vimos la explicación entonces Mike ¿qué es eso que preguntan cómo es esto vamos a mantener la postura pero con un cambio vamos a decir que está incompleta la mishnah y que la lectura correcta se va a la siguiente la primera parte va toda igual son cinco situaciones en que el animal es manso y no deberíamos cuidarlo ni cuando correa etc etc si empuja muerde lo va ahora en estas cinco situaciones si ya fuimos advertidos reiteradamente pasa a ser muah y si pateó pagas todo el daño y si mordió pagas todo el daño y por otro lado un detalle que nos estaría aclarando la mishnah en todo el dañador que la propiedad privada es damnificado tenemos majló que te pita el jajamil como vimos anteriormente él sostiene que si con propiedad privada siempre pagas todo el daño en cambio le fija jamil no 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 vas a pagar esto va a ver rapaz que si no vas a pagar no vas a pagar todo el año si y es muah y al mar que viene la misión nos dice y hay otros que son muah que hay similar a esto que me lo me hace el león etc cuáles son estos que son similares y que los llamamos muah que ya estamos advertidos de toda la ruta mala que tienen ellos cambia el orden acá si es anam de am nazash cualquiera de todos estos cinco animales se llaman que de alguna manera le hacían para matar y ya sabemos eso tal y la mía que existe también la orientada el forage hay cinco situaciones de tan de inocentes y si se les advirtieron los originales los cinco repetidas cada dos veces se transforman en muah y ahí pagarían todo el daño lo que el animal da y hay caminar eso lo llamamos muah desde el principio y va a tener que pagar siempre todo el daño de de y esto es muah de nacimiento lo está hablando el toro que comía un montón de veces y ahora no transformamos el muah no está hablando de nacimiento y el toro que daña propiedad privada damnificada mach lo que te pita por me la par la que la cam y es muah de ma herida que este pedo y ahora la maritana se agrega algo más para complementar lo que nuestra misión aparentemente estaba inconclusa y con una frase perdida y hay aparte otros muy parecidos a estos en que van a pagar siempre todo el daño desde el principio y de esa manera la mucha nuestra sí cobra un sentido y una explicación hay quienes habían presentado una contradicción y para solucionar la contradicción la incompatibilidad es que dieran esta última respuesta con buena contradicción hay cinco animales con cinco situaciones que el animal es malo y cinco que se se agobó un pobado cinco nuestras millas bien y ganamos las mismas chavijá la misma chavijá muadil me tú dígan que acaso no hay más son cinco me hay que hacer barí de a todo a la media para demás está todo el listado de animales que me nombraste antes chavijá y contestado los ram rabiná chavijá no la mis rat está incompleta y por eso tiene tantas shelot la correcta lectura sería la siguiente son cinco los animales inocentes y si fuera la retira de lo que están haciendo los cinco se van a transformar el muadil si se han repitido esto varias veces se llaman muadil en cambio lo que el animal come lo que el animal camina se llama muadil desde sus inicios el su la muad el su la mazik y su la mazik y refería al shor muad el toro que está devolvido que cornea y aparte tenemos el toro que dañó en propiedad privada de nizak que es mahal lo que te pita fo y jajamim y hay aparte otros muadil más similares a estos bien que son muy bien muy bien muy bien chiqui eh